Bueno, es que queda muy bien, queda muy bien, ya me he empezado a decir esto. Cuando me digáis, ¿le doy? ¡Vamos! Que está feo, que está feo, que está feo. Vamos a intentar que podáis disfrutar, no ellos y no, a la salida veréis un jabón. Ojos de gamba, un grupo muy personal, no nos conocen y Dios quiere que volamos un montón. Ojos de gamba, un grupo muy personal, no nos conocen y Dios quiere que volamos un montón. Hay que firmar, un contrato antes de comenzar, sabéis que no. Que volvemos el dinero, por eso hay que ocupar, que podáis disfrutar esta canción. Ojos de gamba, un grupo muy personal, no nos conocen y Dios quiere que volamos un montón. Ojos de gamba, un grupo muy personal, no nos conocen y Dios quiere que volamos un montón. Ojos de gamba, un grupo muy personal, no nos conocen y Dios quiere que volamos un montón.